¡Hola a todos! Sí, 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 a las doce. Las cosas como meditar con árboles son que tienes una nueva apertura de conciencia entre tu materia, entre tu cuerpo y la madre naturaleza, contribuyendo a nuestra respiración, a purificar todo lo que es el ambiente, todo el oxígeno. La guía de la meditación afirma que los árboles portan energía al estar arraigados a la tierra y al abrazarlos se puede entrar en contacto con la naturaleza. Y dale permiso a este árbol a recibir toda esa buena energía que hay para ti. Abrácele. Sí, 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 sí. Al finalizar la sesión, los participantes comparten su experiencia con el grupo. Sobre la meditación de los árboles, que tenemos una nueva cita este domingo 23 a las 9.45. Y antes de hablar un poquito más al respecto, quiero iniciar el programa con esta frase. Todo el que disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto, cuando en realidad es la semilla la que importa. He aquí la gran diferencia entre el que cree y el que disfruta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no solamente tus actos, no solamente lo que dices, no solamente lo que piensas, es lo que realmente refleja tu interior. Va más allá, va más allá de cuál es esa semillita, de qué tanto estás dispuesto a cosechar, qué tanto estás dispuesto a sembrar. Se trata de tu interior. A veces caemos en la tristeza, a veces caemos en la ira, a veces caemos en ciertas situaciones negativas que nos hacen decir cosas o actuar de forma negativa, cuando esas personas usualmente no somos nosotros. Nosotros somos una semilla de luz y amor, una semilla de reflejo de la madre tierra, como son los árboles. Entonces, ese es mi mensaje inicial para esta semana, para este día, en el cual los invito a la meditación de los árboles a sanar sus raíces, esas raíces emocionales que los hacen ser quienes son el día de hoy, cómo se manifiesta su realidad. Entonces, los invito este domingo 23 de abril a que me manden un correo para registrarse a righata.gmail.com. Ahí necesito que me manden su nombre completo y les estaré enviando el mapa del punto de encuentro, porque viveros de Coyacán tienen muchos accesos, muchas puertas, y nosotros nos encontramos en uno. Y de ahí nos esperamos, bueno, todo el grupo unos 15 minutos y después nos aproximamos a nuestro encuentro y meditación con los árboles. Hacemos una previa plática y, como vimos en la entrevista, tenemos una interacción muy profunda con ellos de aprender a autosanarse, de conectar con esas raíces gracias a ellos. Son unos grandes colaboradores, unos puentes de luz que van a estar para darnos un mensaje, para darnos una señal de cuál es el camino correcto o lo que nosotros deseamos solicitar en esa meditación. Así que, pues, ahí estaré. Y, pues, bueno, yo muy orgullosa de poder brindar este tipo de enseñanza, gracias al periódico Reforma, gracias a la licenciada América Juárez, que espero que me esté escuchando, quien fue la persona que nos mandó un grupo de periodistas a hacer esta transmisión, esta gran labor que estamos haciendo para que puedan ustedes volver a reconectarse con la Madre Tierra. Gerardo Zahid te estaba hablando, ¿no?, de precisamente lo que es la Madre Tierra, cuál es su significado, por qué la importancia de conectarnos con ella. En este caso, pues, con la meditación, nosotros vamos a tener esa interacción mucho más puntual, mucho más individual. Así que ya saben, registrarse nuevamente al correo righata.gmail.com pues para enviarles el mapa de punto de acceso y también algunos datos míos, si no conocen muy bien el lugar, decirles qué llevar, qué sugerencias, etc. Así que, pues, bueno, vamos a iniciar el programa con una gran invitada. El día de hoy vamos a tocar el tema de Mujer Empoderada Femenina y que reconcilia. Nuestra invitada de hoy es Cécil Cachadurian. Ella es historiadora y filósofa. Su formación incluye una terapia de vinculación, terapia de abrazos, es facilitadora de constelaciones familiares, es especialista en adicciones, coordinadora y facilitadora de cursos y talleres de desarrollo humano. También es coordinadora de la Red de Mujeres Poderosas al Cuidado del Corazón del Hombre para alcanzar la reconciliación de los sexos, qué importante. Fundadora y presidenta de Vincamalpa y fundadora de Provincamalpa. También desarrolla una propuesta terapéutica con una metodología que se ofrece como una forma de vida y es autora del libro El abrazo que transforma el amor de la pareja en el 2008 y también coautora del libro Sexo, la puerta de Dios en el 2012. En este momento implementa las casas de vinculación en Oaxaca, donde se suma la vinculación y la permacultura para crear espacios de vida esenciales y autosustentables. Una invitada definitivamente muy asociada a la madre naturaleza. Bienvenida Cecil, ¿cómo estás? Pues estoy muy contenta, muy emocionada de ver lo que está pasando alrededor de todos nosotros, que a pesar de que todo parece entrar en un profundo caos, también hay un despertar y un enfoque de enfocarse, en especial las mujeres, en hacer un trabajo muy profundo con ellas y estoy muy, muy contenta con eso, muy, muy contenta con eso, Erika. Así es, pues como bien dicen, el caos también trae una gran transformación y a pesar de que el planeta Tierra puede estar teniendo puntos de enfoque de alerta, de tristeza, de guerras, de negatividad, pues también hay esa parte de luz, ¿no? Hay esa parte que todavía tiene responsabilidad, sobre todo en la energía femenina, para levantar, ¿no? Para crear ese equilibrio que todos estamos buscando y no hundirnos en toda la oscuridad que está saliendo, que ahorita está latente. Así es, Erika. Quiero agradecerles también, les mando saludos a todos los que están creando este programa y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. A ti, Cecil, por estar el día de hoy con nosotras. Cuéntanos, ¿de qué se trata la mujer empoderada femenina y qué reconcilia? Bueno, pues esa es mi gran pasión. Lo voy a tratar de decir lo más simple posible. Llevamos las mujeres mucho tiempo recibiendo una información transgeneracional que se transmite, que está como metida en la médula y está también, de alguna manera, haciendo o gobernándonos esta información de una manera que va en contra de nosotros, y digo nosotros porque no nada más va en contra de nosotras, sino también va en contra de los hombres, de la relación con ellos, y en contra de la misma sociedad, digamos. Entonces, básicamente esta información tiene que ver con una idea de la mujer que está muy alejada de nuestra verdadera esencia. Y entonces ahorita estamos en un momento donde las mujeres ya logramos demostrar que podemos, que somos igual de eficientes que los hombres, ya logramos acomodarnos en la estructura patriarcal, tener un lugar, demostrar muchas cosas, sin embargo, también ya se ve el impacto que tiene sobre nosotras, ¿no? En términos, digamos, muy muy claros, ha subido el índice de alcoholismo en mujeres, ha subido el índice de violencia familiar generada por mujeres, ha subido el índice de infertilidad en las mujeres, ha subido el índice de cáncer de mama y de útero en las mujeres. O sea, tenemos una información que nos está diciendo que sí hemos logrado ocupar lugares importantes, sin embargo, estamos haciendo algo que nos está afectando. Hay mucha mujer sola, hay mucha familia sin presencia del masculino, hay mucho loco contra el hombre, entonces yo creo que algo no está muy muy en su lugar y a partir de esa observación es que hace 12 años empezamos a generar círculos de mujeres que puedan llegar a un punto de empoderamiento que no tenga estas consecuencias negativas en nosotros y que podamos llegar a un punto donde podamos realmente tener una relación con el masculino de esencia, esencia, de amor a amor, ¿no? La mujer tiene que entender que no podemos cancelar el corazón, no podemos endurecerlo y sin embargo, está tan fuerte, ¿no?, en esta dinámica de querer tener un lugar que acabamos pues muy amargadas y con el corazón muy duro, ¿no?, y con mucha fuerza y mucha agresión, por lo menos fue mi caso y realmente hay un punto en donde tenemos que renunciar a eso y ya lo podemos hacer gracias a todos los movimientos previos. Estoy muy agradecida con toda la historia, ¿no?, con el movimiento feminista, con todos los avances que lograron hacer, pero hoy estamos en un momento donde tenemos que hacer una reconciliación interna. Entonces hicimos este un grupo de mujeres donde hacíamos un trabajo de espejo, hacemos un trabajo de espejo entre nosotras para poder recordar quiénes son, para poder contenernos entre nosotras y volver a sacar esta fuerza y esta esencia femenina que tiene unas características muy particulares, que es belleza, que es alegría, que es dulzura, que es la capacidad de recibir, de esa actividad. Y desde ahí entonces poder manejarnos en el mundo, tener un lugar, pero sin renunciar a nuestro femenino. Y la consecuencia de eso ahorita es que se hace una reconciliación, o sea, no hay una búsqueda de la virtud, o sea, no llegas a un punto donde dices, no, pues sola. Sí, se puede hacer, pero es un trabajo muy profundo, muy profundo, de mucha honra hacia todas las mujeres anteriores, mucha honra hacia las mujeres que están alrededor de ti, mucha honra al femenino, y es también aprender un código de comportamiento entre mujeres, y es muy particular, no desear ser hombre para ser reconocida, para ser vista, para ser, pero hacerlo desde nuestro interior, y poder reconciliar, poder ser, poder ser mujeres. Así es, Cecil, porque, bueno, de alguna forma, desde el momento en que nos empiezas a platicar de poder llegar a tener las mismas condiciones, o ser valoradas, en este caso, igual que a los hombres, pues, una mujer, ¿qué es lo primero que piensa? O sea, inconscientemente ya ve al hombre como si fuera un reto. Entonces, yo creo que desde el momento en el que ya lo ves como un reto, ya hay una lucha de poderes, ya hay una lucha en cuanto a querer ser como ellos, como tú bien dices, y eso es lo que ha llevado a una manifestación social, en el cual, pues, ya hay consecuencias en enfermedades, en soledad, y realmente se trata de, como tú bien dices, llegar al equilibrio. Entonces, ¿tú lo que haces en estos grupos es conciliar la imagen entre hombre y mujer? Y me gustaría saber... Primero entre mujeres, porque... Primero entre mujeres, claro. Porque nosotras tenemos la idea, o sea, nuestra fuerza no está en la mirada de un hombre hacia nosotros. Nuestra fuerza está en la mirada de una mujer hacia nosotros. Nuestro poder está en... Nuestra fuente de poder está entre mujeres, no en hombres. Entonces, todavía hay una idea de que nosotras valemos si un hombre reconoce nuestro valor. Si nos acompaña también, ¿no? Si nos acompaña o si él nos valora. Todavía está en nuestra información celular, está todavía esa creencia que es una mentira. Es decir, realmente lo que tenemos que entender es que la valoración tiene que ser de mujer a mujer, ¿no? De femenino a femenino. De ti hacia ti misma, digamos. Y claro que necesitamos caminar junto al hombre para poder lograr esta alianza, esta reconciliación para poder trascender a otros niveles en este proceso evolutivo. Porque hay un peligro. Si la mujer espera todavía que sea reconocida y valorada por el hombre, nunca lo va a lograr porque el hombre tiene una percepción y una visión diferente, maravillosa y diferente. Lo que va a pasar, y es el gran peligro que estamos viviendo y la consecuencia es brutal, es que las mujeres estamos educando a los hombres, o sea, estamos criando hijos varones y los estamos tratando de adaptar a nuestro femenino. Y eso me parece mera, mera, mera peligroso. Entonces, sí hay cola en esto. Entonces, es muy importante que las mujeres recordemos entre mujeres nuestra verdadera fuerza, nuestro verdadero poder. es un poco la fuerza, digamos, del femenino sagrado que fue tan aplastado por la iglesia y que yo metí ahí, ¿no? Satanizando a María Magdalena, como la mujer más poderosa que hubo, pero que a la vez fue la de los siete de mundo, ¿no? La que no podía estar cerca de nadie cuando en realidad este poder tan grande de vida que tenemos las mujeres a través de nuestra sexualidad tiene que de alguna forma volver a tomar espacio. Y es muy difícil hacerlo sola. Es muy difícil. Necesitamos este espacio contenido de mujeres que no nos vamos a tirar unas contra otras, que no nos vamos a bajar al marido, que no nos vamos a competir entre nosotras, que no nos vamos a entusiasmo, sino que nos vamos realmente a amar para que esta fuerza pueda emergir. Cecil, vamos a un primer corte y regresamos para que nos expliques mucho más de qué se trata todo lo gran interesante que nos estás comentando. Gracias. 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 Hola, amigos y amigas de Planeta 2013. Pues nuevamente aquí en este nuevo programa de Nueva Mujer. Cada 15 días con su servidora, Erika Valdivieso. Recordarles a los que recién se están conectando que estamos hablando de un tema muy importante que es mujer empoderada femenina y que reconcilia y que reconcilia y estamos con Cecil Cachadorian y pues bueno, vamos a seguir. Ceci, ¿qué tan importante es lo que nos comentaste en el primer bloque, no? La función de la mujer, sobre todo aquí en México. ¿Puedes platicarnos un poquito más al respecto? Claro que sí, Erika. Para mí es muy importante esta idea de que las mujeres estemos empoderadas pero no generando rupturas, ¿sí? O sea, reconciliando. Reconciliando y primero para reconciliar. Necesitamos reconciliar dentro de nosotros. Y hay una, hay una, muy, en el futuro mucho como la de México donde, donde hay un enorme, una gran, gran, gran fuerza, digamos, en honrar a la madre, a la virgen, de Guadalupe. Así es. Hay una, como una revolución enorme en honrar a la madre, pero de pronto parece que como tenemos que honrar a la madre es totalmente intocable y entonces no podemos manejar con ella todas las emociones de pronto que hay que manejar. Y esas emociones que no se pueden trabajar con la, con la madre, entonces se vuelcan completamente hacia la mujer. la mujer recibe una cantidad de, de agresión que no le corresponde que viene de esta dinámica natural que tiene el hijo por la madre. Entonces, la, la mujer se queda, la, la, la mujer se queda muy resentida y a la vez se convierte en una madre resentida, frustrada, con mucha amargura, entonces empieza a criar un hijo varón, ¿no? De una manera muy peculiar, es decir, eh, por un lado todas las expectativas están vertidas en este hombre que le va, donde ella tiene la esperanza que toda su insatisfacción se le ha resuelta, ¿no? Entonces, lo hacemos como un rey que de pronto es un rey que no, que no se convirtió en rey por su, por su mérito y por su formación y por su, y por su esfuerzo y por su, y por su mismo, por su propio talento, ¿no? Propio forjar su propio talento, sino que se, se volvió un rey de agratis, ¿no? Que todo el mundo hay que servir. Y yo los llamo los reicitos de chocolate, ¿no? Que son reyes, pero que a la vez de pronto no tienen la fuerza que les, que se les pide y por otro lado tienen una imagen muy, muy grande pero no pueden sostenerlo y no pueden sostener a la mujer tampoco, ¿no? Entonces, la, la madre cría a este chico como, como, como un rey que le va a dar todo y va a tener un rey impresionante, pero este mismo rey no es capaz de sostener tampoco la energía femenina. Entonces, se hace un conflicto muy grave porque al final de la historia reforzamos esta incapacidad de reconciliar dos partes muy importantes dentro de las mujeres que es a la madre que es a la madre y a la mujer o a la madre que genera vida y a la mujer mujer, amante, sexual, ¿no? Que está llena de vida. Entonces, ¿cómo generar vida con una frustración donde tú te sientes súper amargada y no hay vida? Entonces, es un, es un, es una expansión de una energía horrible, ¿no? Que las mujeres estamos como el culpo paseando alrededor de nosotras con una, con una amargura que está permeando a las familias, que está permeando a las sociedades y que realmente es una responsabilidad de ambos, de los hombres de contener a las mujeres y de las mujeres reconciliadas internamente con esta parte, ¿no? Pero, nosotras, de verdad, yo no me quiero meter en el hombre porque no me quiero meter en una parte que no me corresponde. Ya el trabajo del hombre lo tiene que hacer el hombre, pero sí me quiero, sí me quiero enfocar en todo el trabajo que tenemos que hacer las mujeres. Los hombres tienen que hacer su parte la misma que los hombres. Claro. Lo que usted dice es que nosotras tengamos el 100% de responsabilidad, tenemos el 50% de responsabilidad en esta reconciliación femenina y masculina que la gran dialéctica histórica de este momento es este, femenina masculina. En esta tierra y cielo, ¿no? En la tierra, en la madre tierra, en la materia, en todo este, este gran necesidad que tenemos que es ahorita de cuidar la madre tierra, pero en realidad es de cuidar la tierra, pero también de cuidar esta energía más profunda y conectarla con el cielo, con el masculino. entonces, esto es muy profundo, es muy profundo. La mujer necesita poderse reconciliar en su energía sexual, en su energía vital, en sus ganas de vivir, en su fuerza interior y a la vez reconciliada con la madre que cría y que genera este ambiente agrílico en los hogares, ¿no? Y este es el 50% que las mujeres tenemos que resolver y lo vamos a resolver entre mujeres, en cómo una madre cría a su hija, ¿no? En darle el mismo valor al varón, en cómo la madre no compite con su hija o no ve a la hija como la posible competencia que le va a quitar al marido. Sí, es increíble este, porque de alguna forma viéndolo desde este panorama mucho más macro, más profundo, estamos hablando de que una mujer como tal, pues ya platicamos de que como que le da cierto gran carga y valor al hombre. Al momento de formar una pareja quizás se frustra, no se siente comprendida, etcétera, tiene un hijo y se vuelve, desplaza toda esa frustración al hijo de una forma positiva de alguna forma, o sea, transformada por así decirlo positiva y entonces el hijo se vuelve el rey, se vuelve el papi, ¿no? Y se le carga toda esa responsabilidad de alimentación emocional, ¿no? Como madre, como la mujer se empieza a nutrir por ese vacío que carga y al final este hombre llega otra vez a conocer, o sea, este hijo ya tiene la adoración por su madre, pero vuelve al círculo en el que después vuelve otra mujer a su vida, llega una pareja a su vida y entonces incluso la misma madre tiene conflicto con la nueva pareja y otra vez el mismo círculo, ¿no? esa pareja de ese hijo otra vez vuelve a sentir ese desplazamiento y así vamos en una rueda kármica de continuidad que pues solamente depende de nosotros en este momento con tu como lo que tú nos estás enseñando en tu círculo de mujeres ser consciente y despertar de ello, yo creo que es muy importante como bien dices empezar a reconocerse como mujer y como tu consteladora familiar debes saber ubicarnos, ¿no? en este árbol genealógico quienes somos y hay que honrar muchísimo a las mujeres como que estamos como honrando a los hombres del linaje, ¿no? es no queremos ser como la madre como la abuela pero realmente hay que rescatar toda la fuerza de estas mujeres que han sobrevivido a tanto, ¿me entiendes? o sea, es desarrollar este amor por el que vino también por la tierra o sea, es meter las manos en la tierra es cuidar la tierra es cuidar las plantas es nosotros desde cositas ¿no? desde separar la basura en la casa desde cuidar el agua son cosas es amar amar al femenino es darle un lugar muy particular al femenino y yo yo veo la desesperación que tienen los hombres claro les dijo tú vas a hacer este super macro no sé qué ¿no? claro pero no existe mucha culpa porque no lo puede hacer porque no tiene la fuerza interior para hacerlo claro se siente super mal se siente super frustrado insatisfecho y entonces lo único que hace es tratar de aniquilar a la mujer que le recuerda que no es el hombre que tendría que ser ¿me entiendes? sí entonces es una yo puedo comprender muy bien lo que están viviendo los hombres acompaña a muchos hombres extraordinarios en sus procesos la verdad y los amo con todo mi corazón y ese es el punto que tenemos un punto sacerical la primera relación para un hombre o para una mujer es una mujer entonces es una responsabilidad muy grande pero también tiene que entender que tiene que ser contenida por el hombre para poder criar bien tanto al hombre como a la mujer eso por un lado y nosotros que tenemos una tarea y yo lo quiero dejar muy claro las mujeres tenemos algo que no se nos puede olvidar más que demostrar que somos unas frelonas y que podemos manejar empresas y que podemos liderear el país que me parece que está muy bien claro tenemos que tener muy claro que no podemos cancelar el corazón ¿qué quiere decir eso? no podemos dejar de amar no podemos dejar de amar y la única manera de no dejar de amar es amarnos a nosotras como mujer en nuestra esencia profundamente porque eso va a permitir que cancelemos todas estas energías de abuso de violencia alrededor de nosotros nos cancelamos tenemos ese poder de cancelar de no dejar que entre esta energía avasalladora de no ser bote de basura de ¿entiendes? o sea es muy importante que nosotras podamos tener este profundo amor hacia el femenino hacia la tierra hacia lo que somos esencialmente y desde ahí desde no cancelar el corazón y desde el amar a los hombres y desde el amar todo lo que nos rodea entonces poder ir desactivando desde el amor todas estas energías tan violentas tan avasalladoras yo empecé los círculos de mujeres en Juárez hace 13 años donde estaba lo peor o sea era un poco tan interesante así que era Juárez cuando iba pero ahí fue donde entendí esto o sea entendí y realmente pues me dedico a a que las mujeres recuerden quienes son así es así es vamos adecuadamente muy adecuadamente y la clave es edificar otra mujer así es es no llegar llegar y hacer todo porque eso es muy doloroso muchas mujeres están sintiendo esto que llega una mujer a la mujer anterior que alimenta la debilidad del hombre y aniquila esta posibilidad de hacer esta reconciliación está pasando mucho las mujeres nos estamos haciendo mucho daño esta frase famosísima que hemos escuchado a lo largo de la historia es muy fuerte o sea la visión que está en las mujeres es brutal ahorita o sea escucha a las mujeres diciendo es que yo no confío en las mujeres a veces confío en los hombres yo me llevo mejor con su es que las mujeres son insoportables exacto exacto yo me he cachado en el coche que se me ha quitado un coche y instintivamente volteo y digo hace mucha vida ay sí sí suele pasar sí sí conozco bueno más ha escuchado a hombres que que lo dicen pero ya es como que una creencia que sobre todo este se está volviendo ya costumbre ya tradición más bien Cecil cuidado en el pensamiento en la acción como tú decías hace rato es interno tú decías es interno es en el interior es la semillita esta que está dentro de nosotras así es como la dejamos germinar en este clase de árbol nos vamos a convertir o sea y sí tiene sí tiene que ver con la fe yo quisiera hay una obra ahorita impresionante que más que una obra de teatro de verdad yo creo que es una es una oda a la vida y es como es como una ceremonia está increíble se llama el corazón de la materia la estrenaron ayer en la noche está bellísima está en el CNA ok es una teatro bellísima es la vida de Telapes Shafrán y que encuentra esta fe en la materia esta energía poderosa en el todo este amor en todo vamos a ir a verla Cecil la vi ayer ay no sabes que fuerte que fuerte que fuerte lo que hay que recordar ok Cecil vamos a nuestro segundo corte y me gustaría que ya en el último bloque nos dieras esos tips nos aconsejaras como llegar a reconciliar a nosotras las mujeres con mujeres mujeres con hombres y mujeres madres mujeres amigas mujeres hijas que te parece increíble gracias por la oportunidad listo entonces amigos regresamos ya en este último bloque donde pues Cecil nos va a compartir esos tips de todo lo gran interesante que nos acaba de comentar y que creo que a muchos nos ha dejado pensando muchísimas cosas ya regresamos que nos ha dejado Amigos y amigas nuevamente ya estamos regresando de esta breve pausa y pues recordarles que estamos hablando de mujer empoderada femenina y que reconcilia aquí con Cécile Cachadovrian ella es una gran historia historiadora y filósofa que ahora nos va a dar unos tips de cómo reconciliarnos a nosotras mujeres con mujeres mujeres con hombres porque algunas veces llegamos a caer nosotras como mujeres en victimizaciones y llegamos a crear un gran separatismo y ese gran separatismo se refleja en unos conflictos individuales que se manifiestan en trabajo en relaciones en amistades y después en el mundo porque al final de cuentas pues somos una un conjunto de personalidades que forman este planeta y así como nosotros manifestamos nuestra realidad estamos manifestando una realidad mundial Cécile que nos puede decir al respecto Pues mira lo primero que me gustaría decir como tip es que es muy importante que las mujeres se rodeen de mujeres o sea que busquen espacios con mujeres que tengan un propósito que tengan un propósito que quieran hacer una diferencia que quieran impactar que quieran hacer una diferencia digamos social en sus vidas con un propósito mayor esto es algo muy importante y cuando estén rodeadas de estas mujeres seguir un código de conducta entre mujeres que tiene que ver con con no competir que tiene que ver con no quitar que tiene que ver con edificar a las mujeres o sea hacerlas grandes y no tener miedo de que si haces más grande a una mujer que te vas a quedar más chica Al contrario que propia energía se va a levantar una vez en Zacatecas en un asilo como una señora que se llamaba Victoria que me dijo lo más importante para una mujer es edificar a otra mujer y lo comprobé durante años es cierto Otro tip es rescatar la belleza pero la belleza no la belleza de chichis y nada de acuerdo Claro si es que es lo primero que pensamos cuando hablamos de belleza en una mujer estás de acuerdo Una belleza de luz que salga de tu interior y sabes como eso se hace es limpiándonos de resentimientos Limpiar el resentimiento aprender realmente a no quedarnos en esta dinámica de vida y aprender a perdonar que todo lo que hayamos recibido como golpes que han sido muchos Nos han también obligado a sacar lo mejor de nosotros entonces no quedarnos en la víctima y eso ayuda a limpiar el resentimiento y a que salga a que se encienda nuevamente esta luz interna que hace que los ojos brillen Que no tiene, la belleza no tiene que ver con un cliché o con una imagen de mujer, tiene que ver con una luz, con una luz interior que se refleja en la mirada, que se refleja en la energía, que se refleja en la sonrisa Eso es muy importante Otro tip que me parece que es fundamental es no tratar de ser hombre Una de las características más importantes que nos diferencian del hombre es recibir, nosotras tenemos un cuerpo biológico, físico en donde somos receptáticos El lugar más sagrado del encuentro más importante que hay en este que genera vida está en nuestro cuerpo, que es nuestra vagina Entonces recibir, recibir, recibir al hombre bien, bien, con amor, recibir el dinero sin sentirnos prostitutas, recibir los cuidados sin sentirnos menos, recibir, volver a aprender a recibir Volver a aprender a recibir Esto es muy complicado porque hay mucha carga de lo de esto, mucho, 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 mucho carga Es un trabajo, esos son los tips que yo puedo decir, a lo mejor no son tips tan claros, pero unos muy simples pueden ser, por ejemplo Separa la basura de tu casa Otro tip muy claro es, mírate al espejo y hasta que encuentres la luz en tu sol Otro tip muy, muy específico es, siempre vístete pensando que tú eres una luz que va caminando por la calle No sé, o sea, hay tips muy concretos, pero yo quisiera hacer un poquito más, yo lo que quiero es invitar a que hagamos un proceso juntos Así me explico, o sea, que ayudemos unas a otras a reencontrar esto, pero yo creo que esos son los puntos fundamentales Recibe, no trates de ser como un hombre, cuida tu belleza desde tu luz interior, rodéate de mujeres y cuida, cuida a las mujeres que tengas alrededor de ti Y es importante lo primero que, el primer tip que está relacionado con cuidar de otra mujer y rodearte de mujeres Es real, porque, ¿qué mujer, o sea, quién mejor que otra mujer que pueda entenderte? ¿Verdad? O sea, a veces, como hiciste la, citando tu comentario pasado, en que mujeres dicen, no, pues es que yo me rodeo de hombres porque ellos no son chismosos Ellos sí me cuidan, ¿no? Esos típicos, que me siento mejor con los hombres Pero... ¿Estás diciendo conmigo que la mujer chismosa tampoco es la mejor versión de la mujer? Claro, exacto, y de alguna forma, vamos, lo que tú puedes sentir como mujer, otra mujer, lo va a poder identificar Porque, a pesar de que, pues somos seres humanos y tenemos pensamiento y tenemos la capacidad de hablar, etc. Sentimos diferente un hombre, o sea, honestamente sí llegamos a sentir diferente Sí hay una clara diferencia, hay ciertas expectativas distintas, originalmente, innatamente, independientemente que ahora ya hay un nivel mucho más equilibrado entre las aspiraciones, las metas ya logradas entre un hombre y una mujer Y ahí radica... Sí, sí, dime No, es que no podemos negar que si hay una perversión del femenino, el femenino se ha corrompido, estoy de acuerdo Y es cierto que nos hemos vuelto chismosas, histéricas, competitivas, duras, es real, pero esa no es la mujer Exacto Esa no es la verdadera mujer y por ella tenemos que ir, ¿te explico? Por la verdadera mujer, por la esencial ¿Cómo puedes decirle a una mujer que reconcilie su relación con un masculino cuando algunas veces han sido violadas o son agredidas Porque quizás las buscan porque están, pues como tú bien dices, ¿no? Con la chichi, con la faldita, pero de repente a ella le gusta decirse así, pero la buscan por eso, o sea, no la buscan por su talento Si no la buscan porque la quieren ayudar, porque está guapa, o porque tiene esto, o tiene lo otro ¿Cómo puedes hacer, qué tip nos das a esas mujeres que es real, sucede en la calle? Sí, hay mucha agresión, muchísima, muchísima ¿Pero cómo una mujer puede llegar a reconciliar esa parte en la cual ya deja de sentirse agredida por ser como es? Pues mira, la experiencia que tengo en estos añitos de trabajo es que cuando la mujer puede volver a amarse a sí misma como es Quitando todo el juicio con otras mujeres que la ayudan a hacerlo, ¿sí? Entonces, hay algo dentro que se acomoda y se transforma Y surge un poder muy particular, surge un poder muy especial Y entonces la mujer se empieza a reconciliar con su historia, se empieza a reconciliar con su sexo Se empieza a reconciliar con su fuerza sexual también Se empieza a reconciliar, porque no hay nada de malo que tú salgas con minifalda y con, o sea Pero es con las ideas que hay alrededor de eso, con las creencias, ¿no? A que tú estás guapísima, entonces a fuerza ser es tuya, ¿no? Sí, eso yo, honestamente en mi país no se da Porque la mayoría de mujeres allá en Lima, en la capital, es playa Y nosotros salimos con falda, salimos con ropa escotada En cambio aquí, yo cuando llegué a México sí lo sentí Y así hasta los consejos de amigos Es que no te puedes vestir así porque van a pensar que eres puta Y yo, ¿es en serio me estás diciendo esto? O sea, no lo podía creer Entonces no vamos a negar, Erika, porque luego es, o sea, son muchas ahí pistas y es muy delicado Miles de cosas, ¿no? Pero los hombres tienen que hacer su trabajo en reconciliarse con la madre y hacer lo que tengan que hacer Para no ser tan agresivos con la mujer, ¿no? Claro Porque entonces, claro, con la puta sí puedes tener sexo, pero con la madre tus hijos ya no, ¿no? Sí, eso es algo que no comparé Está muy raro, ¿no? Está como muy, muy raro Entonces, lo que es complicado Los hombres tienen que hacer su chamba Yo no estoy nada más enfocando en la chamba que tienen que hacer las mujeres Que es una parte, no es todo Claro No puedo negar lo que hay alrededor, no lo puedo negar O sea, es muy difícil ser mujer La verdad, sigue siendo muy difícil Sí Sigue siendo muy, muy difícil Pero tenemos que apelar a esta fuerza interna, a este amor, a esta profunda compasión A esta comprensión para poder discernir, ¿no? Que sí amo y que sí lo permito Y de verdad, o sea, yo estoy impactada Impactada en los resultados Cuando logramos entrar en esta profundidad de alianza incondicional entre mujeres desde la raíz Desde la raíz, como tú dices, desde la raíz del árbol Desde ahí, ¿no? De cuidar muchísimo lo que voy a decir de estas mujeres Yo me he arrepentido mucho de lo que he dicho de otras mujeres Me ha pesado infinitamente Cuidar mucho, cuidar mucho, cuidar mucho Cuidar mucho lo que estamos haciendo Lo que estamos diciendo Lo que estamos actuando entre mujeres Lo que estamos pensando y lo que estamos deseando, ¿verdad? ¿Y por qué quiere dar a alguien que logró un puesto público, por ejemplo, que es mujer? ¿Por qué hacer todo para tirarla? No entiendo, ¿me entiendes? O sea, es importante que hagamos una revisión de lo que estamos haciendo hacia otras mujeres Y eso ayuda mucho a reconciliar Mucho, 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 mucho Entonces, pues, es así como que nos volvemos mujeres empoderadas Y reconciliamos Nos reconciliamos a nosotras mismas Y podemos tener Dime Reconciliada con este maravilloso femenino Es decir, si entendamos que hemos sido muy lastimadas Si sabemos que hemos sido muy lastimadas Por eso se corrompió el femenino Pero tenemos que rescatar a la esencia de la mujer antes de ser lastimada Se puede hacer Se puede hacer que nuestras heridas no sean usadas para venganza Y para hacer ahora lo que está Así es Cecil Pues amigos ya saben Amigos y amigas sobre todo Ya saben Para el cambio no hay edad Para el perdón no hay edad Solamente tenemos que decidir hacerlo Y como bien dice Cecil Una vez que consigamos esa reconciliación con nosotras mismas Vamos a poder empoderarnos Y recibir toda esa energía sagrada femenina Que tenemos en nosotras mismas Cecil, ¿dónde te pueden contactar para estos círculos de mujeres? Y si también estás aquí en Ciudad de México Porque bueno, te estamos enlazando a distancia Porque pues estás en otro estado Tenemos siete centros en la República De Bincalma Y tenemos mucho trabajo de la Fundación Pro Bincalma La página es www.bincalma.com Y ahí aparecen todos los centros En Ciudad Juárez, Zacatecas, Cuernavaca, DEP, Guanajuato, Oaxaca Y tenemos mi correo es contacto arroba bincalma.com Es v-i-n-c-a-l-m-a.com Bincalma.com Listo, ¿redes sociales? Redes sociales A ver, te lo digo de una vez rapidísimo Perdón Las redes sociales es twitter arroba bincalma-1 Facebook bincalma-mx Y contacto arroba bincalma-1 Ok, amigas, pues ya saben dónde pueden contactarse Incluso si no lograron apuntar Pueden buscar bincalma en Google Y pueden encontrar toda la información que necesiten Y pues bueno, Cecil La verdad, muy orgullosa y muy contenta De tu presencia aquí De haberte invitado aquí a Planeta 2013 Y pues comparto mucho de lo que dices Y pues me uno a invitar a todas las mujeres A trabajar en sí mismas Y pues, como dije en un inicio, ¿no? No se trata del fruto del árbol Se trata de la semilla Así que sanemos nuestra semilla Nuestro arbolito Nosotros que somos dadoras de vida Somos creadoras de vida Miren qué importante es esto Y cómo, así es Es tan importante Y cómo podemos autosabotearnos algunas veces Y autosabotear a estas grandes reproductoras de vida Damos vida al planeta Tierra Así que, pues bueno Cecil, un gusto estar contigo Muchas gracias Estamos en contacto Y espero verte pronto en Ciudad de México Y también las invito a que puedan conseguir Algunos de los libros que ella está escrito Seguramente también tiene mucha Mucho aporte para darnos Te mando un gran abrazo, Cecil Gracias querida A todos Desde el corazón Gracias a todos Desde el programa Y a todos los que nos dieron Muchas gracias Hasta luego, Cecil Y bueno, amigos y amigas Quiero nada más para terminar Recordarles que pues tenemos La meditación de los árboles nuevamente Este domingo 23 de abril Donde pues también vamos a trabajar la reconciliación y el amor con nosotros mismos Siempre, siempre desde las raíces Aquí Gerardo Zahid Quiere entrar al aire ¿Verdad? No, nada más para invitarlos Ah, ok Bueno, quiere invitarlos nuevamente también al Día de la Tierra el fin de semana Como bien saben pues se empezó desde la semana pasada con danzas Una gran labor y pues que va a tener continuidad Aquí está Gerardo Aquí está Gerardo Bueno, ya se fue Ya se fue Gerardo Y pues bueno, nada más recordarles pues que la actividad en la sede de Nuestra Madre Tierra Va a ser el viernes 21 y sábado 22 Va a ser en Avenida Francisco Sosa, 202, Santa Catalina, Ciudad de México Y pues para más información pueden meterse a la página web de Planeta 2013 O a la Casa de Cultura de Reyes Heroles Listo pues, muchas gracias a todos Namasté desde mi corazón Les deseo un jueves increíble Y pues bueno, estamos en contacto Y ya saben pueden entrar a mi página web a www.brisadelcer.wixsite Es wisite.com Diagonal magia Para que puedan ver todas las facilidades que doy Pues porque soy sanadora energética Y trabajo con la energía de Reiki La meditación con los árboles Y otras terapias Para liberar todo aquello que ya no queremos tener ahorita en nuestras vidas Un gran abrazo Bye, bye Listo Oye tú Si tú hubieras quedado conmigo aquí a saltar y todo